¡Suscríbete al canal! 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 en un momento, just go back later. Please use your mask after the time. This is invisible mask, seriously dude. Como pueden ver, estamos aquí todos esperando. Mariana, ¿verdad si baila? No, no, no. 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 Con eso tengo para ponerlo. ¡No! Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. ¿Cómo te sientes trabajando aquí con Ritmo Talents? Es una gran oportunidad estar aquí con ustedes. Es un gran placer trabajar con todos estos dos muy profesionales. Y pues aquí estamos alistándonos para el video. Ritmo, ¿qué? Latino. ¡Joke! ¡Joke! Un joke. Todo el mundo feliz. Joke. Laf. Mucho laf. Morro, por favor. Talento, no debes de voltear para acá. Laf, Jerry. Laf, Jerry. Laf, Jerry. Take-ib. And then give me a blooper. Duh-ja! Continúe. Keep going, keep going! Continue, look at them. ¿Are we recording? No. 这是 anti-no度. Es para robar laailleurs que estudes y noes. Así nos estánぁ dus. ¡Pekira el foco! darkadaba estar aquí. Esta noche quiero devorarte. Hacerte vía por todas partes. Con mi Rivimo quiero hipnotizarte. Con tu movimiento vas a borrotarte Quiero que hoy bailes tarde al suelo Que ropa tal y más sin ningún consuelo Que como una leona peleando al suelo Me baila tan dulce como caramelo ¿Estás bien? ¿Rolling? ¿Te voy a estar interesada o...? ¿Cómo siempre? Si no vas poniendo detención Tú no actúes ¡En action! ¡No me vayas a través de eso, güey! ¡Cort! ¡Cort! ¡Gracias, Gustavo! ¿Qué haces ahí, Gustavo? ¡En cut! ¡Cort el rap! ¡Yay! ¿Qué me dijo? Official rap 12.40 de la mañana del día Vamos a decir el día para Secretos del Video Pero aquí estamos, el official rap del video Le encanta Bien cansados Días de cansancio, de todo Bastante gente que nos ha ayudado Ya saben, cualquier cosa Rimmel Challenge De todo corazón Tenemos lo que desde estilistas Desde modelos Make-up order, hair stylers Susana, Elizabeth Ya sabes, en todo lo que es el sur de California Rimmel Challenge Es la compañía más fuerte También agradecidos con toda la gente Que el día con día nos apoya Con toda la gente que estuvo aquí el día con día Pero en especial... El camarógrafo atrás Echando los cuernos Especialmente en este video Quisiera dar un big shout out A lo que es la gente de producción A lo que es Roberto Pérez Lo que es Eric Reyes Reyes Entertainment A Robert Putaxi Todas las compañías que se elaboran Aquel que me está agarrando a planear Me empieza a notizar Se empieza ya a bajar Sigue ese ritmo mal Y déjate llevar Una vez más Matching ready La alianza de la dos de izquierda Ritmo Chavez Mi pequeña record Hola que tal Mi nombre es Susana Nino Un gran placer Haber trabajado con Ritmo Talents Yo fui la encargada De maquillaje y de peinado Si les gustaría ver mi trabajo Por favor chequenme En la página de Facebook Mi nombre otra vez es Susana Nino Y espero trabajar con ustedes Muy pronto Hasta luego Gracias Con un friazo Y la verdad que la gente que estuvo aquí Sobretó bastante Agradecemos de todo corazón También agradecer a lo que es La compañía Ritmo Talents La compañía que siempre está ahí Para apoyarnos día con día Agradecer a RP Productions Reyes Entertainment Compañías reunidas Que poco a poco Vamos sacando a flote Y estamos llegando a un nivel De lo que es ya considerado Un nivel de los grandes Ya